Sentémonos a hablar y de una bestia definamos esto En ocasiones de tanto insistir, amor yo siento que molesto Y no sé qué va a pasar, solo sé que yo Cada minuto amor te quiero más No sé por qué no me alcanza el tiempo mora Y cuando estoy contigo, porque las horas se me van volando Sin conocer qué esconde tu vestido No sé por qué no me alcanza el tiempo mora Y cuando estoy contigo, porque las horas se me van volando Sin conocer qué esconde tu vestido Amor, volví a caer Yo volví a caer en tu trampa Porque tus jueguitos me gustan Porque tus locuras me encantan Y yo de nuevo volví a caer Yo volví a caer en tu trampa Porque tus jueguitos me gustan Porque tus locuras me encantan Y yo volví a caer en tu trampa Sé que va a pasar Solo sé que yo Cada minuto amor te quiero más No sé por qué no me alcanza el tiempo mora Y cuando estoy contigo Porque las horas se me van volando Sin conocer qué esconde tu vestido Y no, no sé por qué no me alcanza Gracias Quizás no sé a quién para hablar de amor Mi gran experiencia solo fue de mal Siento que estás triste Y no quiero que llores Aquí está mi hombro para desahogar Si te digo que te entiendo te miento Y si te miento no te puedo ayudar Me pregunto diablos ¿Qué estoy haciendo sin esto? No sé qué bien y qué mal Porque mi amor Es igualito a las flores Si tú lo riegas floreces Si me haces daño en tristeza Y comienza a perder los colores Que mi amor Es igualito a las flores Si tú lo dejas solo envejece Si falla lo intentamos mil veces Y si duele A superar los dolores Así es mi amor Así es mi amor Lo que yo tengo contigo Así es mi amor Así es mi amor Te vi llegar Y de pasado Me enamoré de tu caminar Tú tan timida Ya no me dices nada Yo muy pronto a ti te quiero observar Ver el baile de tus cadenas navegando como bolas del mar Besar tu boca aunque tal vez no pueda No me interesa Eso también es besar Porque mi amor Es igualito a las flores Si tú lo riegas florece Si me haces daño en tristeza Y comienza a perder los colores Que mi amor Es igualito a las flores Si tú lo dejas solo envejece Si falla lo intentamos mil veces Y si duele A superar los dolores Y así es mi amor Así es mi amor Lo que yo tengo contigo Así es mi amor Así es mi amor Y por eso no te olvido Así es mi amor Así es mi amor Ay yo quisiera volver contigo Ay porque tú mi amor siempre has sido Ay lo mejor que yo he tenido Así es mi amor Así es mi amor Yo el reggae Ya Así es mi amor